Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta edición de Mediodía de Noticias 12 correspondiente para hoy miércoles 16 de diciembre del año 2020. Les saluda Gabriela Solórzano y es un gusto para nosotros que usted pueda informarse con nosotros. De inmediato damos inicio con nuestras noticias. Lo hacemos con el reciente, el mandatario Daniel Ortega emitió contra la nación de Estados Unidos un discurso bastante fuerte. Veamos a continuación lo que dijo el mandatario. En plena guerra aprobamos la primera constitución. Elecciones en el 84, donde ellos hicieron que no participara una parte de la oposición para quitarle legitimidad a las elecciones. Y después de estas elecciones se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, se consultó con la población y ahí sentamos los principios del pluralismo político, la economía mixta y el no alineamiento en lo que es la política internacional. Y ya nos habíamos incorporado nosotros al movimiento no alineado recién en el triunfo de la revolución. ha sido una convulsión permanente. Los yanquis no aceptan. Y yo se lo decía y se lo he dicho a emisarios norteamericanos que han venido aquí, con los cuales hemos conversado. Para ustedes, la única elección buena es la que ganan, ya sea limpiamente o trampeando, la gente que ustedes están financiando y respaldando. De lo contrario, esa elección no es buena, por lo menos en el caso de Nicaragua. Porque nosotros, los sandinistas, una revolución armada que llegó al poder por las armas en el año 1990, teniendo todo el poder el escucho, abiertamente diciéndole al pueblo nicaragüense que si el frente continuaba en el gobierno iba a continuar la política de los Estados Unidos contra Nicaragua. El presidente Bush fue el vicepresidente del presidente Reagan, ya en la presidencia. Adverso. Y entendíamos por qué. Hay un sufrimiento en el pueblo tan grande y la amenaza de la continuidad de la guerra que las mismas familias de jóvenes sandinistas que habían caído en el combate y con lágrimas en los ojos votaron en contra del frente. Porque la alternativa que dejaba la amenaza yanqui era o la paz o la continuidad de la guerra. Si vas con el frente, la continuidad de la guerra. Si vas con la oposición, alimentada por los yanquis, financiada por los yanquis, al servicio de los yanquis, entonces será la paz. Y eso fue lo que determinó. Pasaron del 51%. Nosotros quedamos con el 38% en esas elecciones. Y no dudamos. No pasó lo que están viendo lo que se ha visto en los Estados Unidos de Norteamérica en estos días y que se ha visto en otros momentos también. Cuando la elección de Al Gore enfrentado a Bush y que tuvieron que recurrir al poder judicial para que el poder judicial dominado por los republicanos le diera la victoria a Bush. Fíjense cuánto tiempo ha pasado en los Estados Unidos. Desde el día de las elecciones. En la fecha ya hay un resultado oficialmente que le da la victoria a los demócratas, al presidente Biden y el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que sigue siendo el presidente hasta el 20 de enero, no reconoce y acusa de fraude. En cambio aquí nosotros, los sandinistas, acusados de ser antidemocráticos, ese 25 de febrero fueron las elecciones. Ya se iban conociendo los resultados a la medianoche, faltando que entraran algunos votos de la zona más profunda de la montaña. Y ya se marcaba una tendencia de que no ganábamos las elecciones. Y nosotros no titubeamos. A las 5 de la madrugada estábamos en un acto en el centro de Los Palmas, que estábamos ahí, dando a conocer que reconocíamos los resultados. Y luego, ya en la oposición, teniendo el partido más poderoso de aquí del país, pues buscamos hacer una oposición constructiva. Y no se nos ocurrió jamás ocupar nuestra fuerza para derrocar a los gobiernos que nos sucedieron. Porque por primera vez en la historia de este país, se empezaron a dar cambios de gobierno. y el gobierno que encabezó la señora Chamorro. Luego vino la candidatura del doctor Alemán y recibió todo el respaldo del gobierno norteamericano y recibió todo el respaldo de los medios de comunicación que hoy se avergüenza del doctor Alemán. Y con todo ese respaldo, con todo ese respaldo, bueno, ganó las elecciones. Nosotros hicimos algunos cuestionamientos al proceso electoral porque ya en ese entonces ellos habían cambiado la correlación de fuerzas en el Consejo Electoral. Algo que es normal, pues el partido que ganó busca cómo cambiar la correlación de fuerzas. En poderes claves. Lo hacen en los Estados Unidos. Y lo hacen en cualquier país. Con la diferencia de que aquí el poder electoral de Nicaragua se sometió en el 90, el poder sandinista se sometió a una elección que podía haberla arrebatado. Y no lo hizo. Reconoció los resultados. Y se abrió esa etapa de 17 años después del gobierno del doctor Alemán vino el gobierno del ingeniero Bolaño y nosotros haciendo una oposición contrauctiva. No se nos ocurría teniendo la fuerza para movilizar al pueblo y derrocar cualquiera de estos gobiernos. Nunca se nos ocurrió incluso un momento de tensionamiento con el gobierno que nos sucedió en el 90 con el gobierno de la señora Chamorro cuando estaban tratando de arrebatarle todas las conquistas a los campesinos, a los trabajadores quitarle las tierras que con la reforma agraria le habíamos entregado a los campesinos las viviendas, a los trabajadores. Entonces hubo protesta de los trabajadores y nosotros le aconsejamos al gobierno bueno, no queda más que negociar negociar y empezaron las negociaciones y se mantenía la protesta de los trabajadores y llegó un momento en que el que era el primer ministro del gobierno de la señora Chamorro que manejaba todas estas situaciones el ingeniero Antonio Lacayo que en paz descanse nosotros nos reuníamos con ellos en una sala en otra sala estaban los trabajadores con sus ministros debatiendo los temas que tenían que ver con sus derechos tanto trabajadores de la ciudad como trabajadores del campo y ahí nosotros con el ingeniero Lacayo y otros ministros bueno, insistiendo busquen cómo dejar un acuerdo ahí respetando las conquistas básicas los derechos básicos de los trabajadores porque de ahí no nos vamos a poder sacar entonces ya en el agotamiento llega el ingeniero Lacayo y me dice Daniel dice doña Violeta que te entregue las llaves de la presidencia y que agarren ustedes la presidencia porque ella no sigue ella y yo le respondí no nosotros no estamos agarrando las llaves de la presidencia nosotros vamos a agarrar las llaves de la presidencia a través de los votos aquí ustedes son los que tienen la responsabilidad de darle solución a este problema y negociar y al final se logró la negociación y el gobierno logró concluir el gobierno de la señora Chamborro logró concluir sin mayores problemas y como le decía vino el doctor alemán después vino el ingeniero Enrique Bolaña y cada vez que venían estas elecciones aquí teníamos representantes del gobierno de los Estados Unidos recuerdo que uno de los representantes más connotados y más potentes que envió Estados Unidos en las elecciones de el dos mil dos mil seis fue al general Colin Powell que era entonces secretario de defensa de los Estados Unidos vino aquí el general Colin Powell se reunió con el presidente y dio declaraciones dejando claro que Estados Unidos respaldaba a los candidatos demócratas y que no respaldaba al sandinismo y que un regreso del sandinismo iba a ser iba a ser rechazado por la política norteamericana dicho así tranquilamente con el presidente al lado eso sucedía en todas las elecciones nosotros no íbamos gobierno no podíamos hacer más que protestar criticar esa actitud entonces venir a humillar una vergüenza para un país que llegue un emisario yanqui que es oficial de gobierno lo que usted estaba viendo era parte del discurso emitido por el presidente Ortega en el evento de acreditación de embajadores sin duda un discurso muy extenso y fuerte hacia la nación de Estados Unidos de esta manera damos parte a nuestra primer pausa comercial pero ya regresamos con más de noticias 12 gracias por continuar informándose con nosotros el padre Edwin Román párroco de Masaya cumplió sus 30 años de vida sacerdotal el religioso espera un mejor futuro para Nicaragua este pasado 12 de diciembre el padre Edwin Román Calderón cura párroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya celebró sus 30 años de vida sacerdotal acompañado por su feligresía a sus 60 años de edad el padre Román recuerda que fue el primer sacerdote de su tierra natal en Niquinomo por lo que se siente agradecido con Dios por haberlo escogido para caminar por este ministerio alabado al ser Señor le doy gracias por haberse fijado en mí y sin esa misericordia entre la comunidad siempre el Señor elige a hombres para este ministerio me ha escogido a mí soy sacerdote para siempre porque aunque uno se muera un día lo mueve físicamente sigue siendo sacerdote tengo esa dicha de ser el primer sacerdote también en mi pueblo yo soy de Niquinomo fue la primera vocación soy el primer sacerdote ahora ya hay varios sacerdotes gracias a Dios de mi pueblo soy el primero y único sacerdote también ordenado en el templo parroquial de Santa Ana porque en los años que yo lo tené en el 90 pues todavía no existía la catedral que conocemos actualmente el religioso asegura que no ha sido fácil llevar este sacramento sacerdotal en estos tiempos de represión e intolerancia nunca me he arrepentido de la cosa que he hecho con el bien de mi pueblo y con el bien de Dios si tengo que seguir cargando la cruz con mi pueblo de Nicaragua o Masaya no seguiré haciendo porque eso me conlleve a persecución a defirmación no importa todo sea por la gloria de Dios de igual manera desea un mejor futuro para esta nación por eso invitó a los ciudadanos nicaragüenses a levantar la bandera de la dignidad yo creo que en el nicaragüense es honesto yo creo en la unidad de todos nicaragüenses no considero que permitamos que una familia continúe hundiendo al despeñadero a la sociedad nicaragüense tenemos que levantar nuestra bandera de la dignidad y eso no es política lo que estoy diciendo soy un ciudadano nicaragüense un sacerdote y todos los sectores debemos que contribuir para levantar a esta nación el padre Román envió un mensaje de cercanía y solidaridad a los nicaragüenses que están sufriendo por diferentes causas ya sea por ser presos políticos o por sufrir los embates de la naturaleza sé que hay mucho sufrimiento con las madres que están hijos familiares que están en las cárceles ellos mismos están sufriendo allí muchas familias hoy en día están siendo un motivo por la represión ni siquiera les permiten salir a la puerta de su casa para hacer una compra están sufriendo nuestros hermanos que están en Cali del Norte que realmente lamentablemente la desgracia de unos ha sido bendición para los del Carmen y su patatilla lamentablemente es la realidad tenemos que ser muy una lista en eso creo que somos solidarios por el sufrimiento pero también como decía nosotros damos la fe de esperanza y cumplir una mejor Nicaragua este ha sido el reporte de la ciudad de Masaya Noel Avilcar Gallegos Gracias Noel por tu reporte cambiando totalmente de tema Fundación del Río y la organización Popolna emitieron un informe sobre el análisis de la libertad de asociación en Nicaragua correspondiente al periodo del 2007 al 2020 veamos parte del informe por un poco analizar la libertad de asociación en Nicaragua sobre todo la última la historia más reciente que tiene el país de 2007 a 2020 nosotros el porqué de este informe primero consideramos que la libertad de asociación es un derecho de todas las personas y que ha habido un incremento gradual de las violaciones a este derecho en ese incremento gradual de las violaciones pues nosotros como organizaciones de sociedad civil pues hemos sido víctimas de estas violaciones y otras organizaciones que no están aquí pero que también han sido víctimas de estas violaciones otro de los aspectos que para nosotros es importante es que la documentación va a servir para los procesos de verdad justicia y memoria que son parte de los procesos que requieren Nicaragua en la construcción de una salida y una transformación política en el país y también por la necesidad de seguir denunciando y haciendo acciones de incidencia a nivel internacional sobre la garantía de estos derechos sobre todo el derecho a la libertad de asociación y por último el porqué de este informe es que nosotros relevamos el derecho a defender derechos para nosotros es importante como organizaciones vinculadas a los derechos ambientales derechos sociales derechos indígenas poder continuar con nuestra labor de defensoría de esos derechos humanos y por eso es que nosotros estamos presentando este informe sobre todo también a raíz de dos contextos uno el que ya estamos cumplimos dos años de la arbitraria cancelación de la personería jurídica de nueve organizaciones de sociedad civil incluyendo Popolna y Fundación del Río y en el marco de la campaña por la libertad de asociación que nosotros junto con Popol hemos lanzado y que con esto culminaríamos esa campaña virtual que estábamos realizando ese es el marco por el cual nosotros elaboramos este informe y vamos a ver un poco cuál fue el abordaje temático que hicimos primero hay un enfoque obviamente en derechos humanos hay una revisión del marco legal e internacional para saber dónde o cuáles son las legislaciones y los tratados internacionales y convenios que garantizan el derecho a la libertad de asociación hacemos una evolución una un análisis de la evolución histórica de este derecho y cómo se ha venido violentando sobre todo vinculando al periodo del 2007 2020 que es el periodo de los Ortega Murillo que todavía obviamente está hasta 2021 pero el cierre lo hicimos para este año y también nos dimos a la tarea de identificar casos particulares que los vamos a ver hoy en la presentación para ilustrar un poco cómo ha sido la dinámica de violación a estos derechos con casos emblemáticos que se han desarrollado desde 2007 hasta la fecha y que nos nos pueden refrescar la memoria de cómo ha ido evolucionando estas violaciones también el documento señala patrones de violación que han ocurrido durante esta evolución histórica y establece al final algunas reflexiones finales y se caracterizan etapas de violaciones del derecho a la libertad de asociación en el documento existen 11 normas internacionales de derechos humanos que el informe recoge donde está plasmado el tema de la libertad y al menos cuatro casos fallados de la corte interamericana de derechos humanos incluido el caso de Aguastini versus Nicaragua en el que se forma la jurisprudencia de la libertad de asociación que tiene la corte como antecedente en los casos sobre violaciones a libertad de asociación que han ocurrido entonces ese es más o menos el marco nacional e internacional de la libertad de asociación que tiene Nicaragua y que tienen las organizaciones como garantía para exigir el cumplimiento de esas normativas en el país ahora bien es importante mencionar que la libertad de asociación no sólo tiene que ver con las organizaciones no gubernamentales no sólo con las fundaciones no sólo con las organizaciones de sociedad civil sino que hay una serie de dinámicas asociativas que en Nicaragua existen nosotros hemos identificado al menos 11 tipos de dinámicas asociativas que están amparadas en el marco del derecho a la libertad de asociación entre ellas están sindicatos existen alrededor de unos 1200 sindicatos en Nicaragua existen cooperativas alrededor de 4500 cooperativas las organizaciones sin fines de lucro que tienen que ver con o que se desglosan o se subdividen en fundaciones en asociaciones y en federaciones estas según la información oficial hay 7227 organizaciones de esta de esta naturaleza también las sociedades mercantiles es decir las empresas también forman parte del derecho a la libertad de asociación incluso ellos tienen también otras otras consideraciones como el derecho a la libre empresa pero también están en el marco de esta de este derecho a la libertad de asociación y aproximadamente en Nicaragua hay unas 121.900 empresas o sociedades comerciales y dentro de las reflexiones finales pues obviamente lo que estamos viendo es una primera etapa de 2007 a 2010 caracterizada por la continuidad del discurso de gobiernos anteriores para tratar de controlar políticamente a las diferentes dinámicas asociativas para incluso detener los procesos de cooperación de fondos de desarrollo para restringir esas formas asociativas una segunda etapa vinculada a las múltiples violaciones sobre todo a la libertad de los movimientos sociales que salieron a las calles a demandar sus derechos ahí también en esta etapa se evidenció la actuación arbitraria de las instituciones del estado y la intervención por ejemplo ya poníamos el ejemplo de la FENACOP dando la primera señal de alerta al irrespeto de la libertad de asociación sobre todo con acciones más contundentes en contra de esas dinámicas asociativas una tercera etapa de 2016 hasta 2018 donde está un fuerte presión a organizaciones que acompañaron esos movimientos sociales que culminan con la cancelación de las nueve organizaciones no gubernamentales y en este contexto también violaciones a la libertad sindical a las violaciones a las empresas privadas y obviamente lo que las violaciones destacadas contra los movimientos autoconvocados surgidos en 2018 y las expropiaciones a las sociedades comerciales y por último una cuarta etapa del 19 hasta la actualidad con la consolidación de un marco legal restrictivo donde se pretende justificar jurídicamente las agresiones donde hay aumentado el control de seguimiento intimidación y restricción al trabajo de las diferentes dinámicas asociativas y que eso supone y está suponiendo como ya lo vimos en el caso de la organización de Camuapa que trabajaba todo el tema del COVID con nuevas cancelaciones de personería jurídica en el país entonces al final lo que estamos viendo algunos patrones es el tema de poco acceso a la justicia ninguno de los casos o la mayoría de los casos introducidos ha tenido ninguna respuesta el peligro al derecho a la cooperación al desarrollo que es un derecho que tiene nuestros países que se den desarrollo para para generar procesos de mejoramiento de su calidad de vida obviamente las familias y las poblaciones son los más vulnerables y la continuación de las violaciones a la libertad de asociación pues pasan inexorablemente por un cambio político del país a continuación les presentamos el siguiente servicio social y es que el señor que usted va a ver en pantalla se encuentra desaparecido desde hace varios días su nombre es Enrique Mendieta Flores y sus familiares en particular su hijo hacen un llamado ante cualquier información que usted pueda proporcionar a los siguientes números 88 84 83 86 o al 8 7 7 7 23 50 repetimos los números 88 84 83 86 o al número 8 7 7 7 23 50 el nombre del señor corresponde a Enrique Mendieta Flores que se encuentra desaparecido desde hace varios días cualquier información hacerla llegar a sus familiares de esta manera vamos a nuestra segunda pausa comercial pero ya regresamos con más de Noticias 12 Gracias por continuar informándose con nosotros a continuación les presentamos las condiciones climáticas para las próximas horas Este es el pronóstico meteorológico para hoy 16 de diciembre desde el centro Humboldt mantenemos siempre influencias de frente frío que están viniendo del norte hacia el Golfo de México y Golfo de Honduras para en los próximos días se mantiene una corriente de chorro subtropical que está circulando del oeste hacia el este frente a las costas de México hacia el territorio de Estados Unidos y una masa de aire polar también está acercándose desde la parte norte de Estados Unidos hacia el Golfo de México en relación a las que son las condiciones de fuertes corrientes de vientos y mareas mantenemos condiciones bastante altas en la zona del Pacífico Sur de Nicaragua como también cerca de la costa de Bilwi hacia el Cabo Gracias a Dios donde tenemos eventos pues de algunas circulaciones de fuerzas de vientos y algunas mareas para las condiciones del día de hoy el frente frío número 21 está localizado propiamente en el Golfo de México mantenemos siempre una baja presión de 1.012 a 1.014 sobre el territorio nacional como también de 1.010 a 1.012 que está afectando desde la zona centro hacia la zona Pacífico días de mañana mantenemos que el frente frío se está acercando a la península de Yucatán mantenemos siempre condiciones de 1.008 a 1.012 milibares condiciones de bajas presiones que esto nos estará generando algunas condiciones de lluvia tanto el día de hoy como también para el fin de semana para el día 18 mantenemos que el frente frío está localizado ya cerca de la península de Yucatán desplazándose sobre Cuba y parte también de la parte sureste de la Florida y mantenemos sobre el territorio nacional altas y bajas presiones entre 1.012 a 1.016 y de 1.008 a 1.012 desde el centro hacia el sur de Nicaragua y mantenemos una baja presión localizada en la zona de Colombia y Panamá para el día 19 mantenemos también que el frente frío número 21 ya se va desplazando más hacia la zona del oeste de Cuba manteniéndose siempre sobre el territorio 1.012 a 1.016 milibares y de 1.012 hacia 1.010 milibares hacia la zona de Costa Rica durante lo que es el transcurso de este día mantendremos pues algunas posibilidades de nubosidades y lluvias ligeras y aisladas que se podrán estar presentando principalmente en las zonas de noroccidente propiamente sobre la zona de Achuapa la zona de Somotillo en la zona de Managua ligeramente hacia arriba en la zona del centro casi la mayoría del día mantendremos pues de las 10 de la mañana hacia las 6 de la tarde algunas llovinas ligeras y aisladas que se puedan estar presentando como también con algunas intensidades bastante fuertes al oeste de Caraguala como también en Bilby que estarán generándose algunas condiciones de alguna lluvia o chubasco ligero y las zonas de Bluefield para en horas del mediodía hacia en horas de la tarde este es el mapa de las precipitaciones que mantenemos actualmente estará generándose a partir de las 2 de la tarde casi la mayoría del territorio algunas lluvias ligeras y aisladas y algunas fuertes entre la zona de Ciuna y la zona del área de Bozahua y Bilby las temperaturas mínimas al amanecer León Chinadega 23-24 Cotal 18 junto con Somoto Estelí Matagalpa y Ginotega 18 grados centígrados de Managua hacia arriba de 21 a 24 de Huaco hacia San Carlos de 21 a 24 de Lajote hacia Nueva Guinea de 22 grados centígrados Triángulo Minero de 21 a 22 grados centígrados Bluefield Caraguala 23 y Bilby 23 las temperaturas máximas para el día de hoy de 31 a 32 máxima a Cotal Somoto 25 de Managua arriba mantendremos temperaturas de 27 a 29 grados centígrados siendo la más alta Managua en la zona de Estelí Matagalpa y Ginotega promedio de 23 a 24 de Huaco hacia San Carlos de 25 a 27 teniendo también Jujigalpa una temperatura de 28 grados centígrados de 25 a 26 grados centígrados hasta Nueva Guinea Triángulo Minero de 26 grados centígrados Bluefield 26 grados centígrados Caraguala 26 grados centígrados y Bilby 26 grados centígrados se mantienen velocidades bastante fuertes de Matagalpa hacia Nueva Guinea de 42 kilómetros por hora y de Managua hacia arriba de 42 kilómetros por hora de ráfagas ocasionales se mantiene que hay un frente ya se han localizado el frente frío número 20 el 21 que actualmente se acerca hacia la península de Yucatán se espera que tengamos pues la incidencia bastante fuerte de frente frío hasta el mes de mayo y se tendremos pues algunas condiciones que les estaremos dando a conocer a ustedes durante el transcurso de este periodo aquí tenemos la forma en que están estas masas de frío que vienen circulando hacia el Golfo de México y mantenemos pues el frente frío que estará para el día sábado 19 sobre la península de Yucatán hay que tener bastantes precauciones ante las bajas temperaturas mantenerse protegido principalmente mantenerse hay que hacerse algunas vacunaciones de influencia una vez al año lavarse las manos continuamente con jabón cubrirse con el antebrazo en caso que tenga que toser y ventilar e iluminar sus habitaciones evitar tocarse la cara con las manos sucias mantener una distancia adecuada y más evidentemente las dificultades para respirar y buscar algunas siempre asistencia médica les recomendamos esto por la situación del COVID que viene aumentando y con las temperaturas pueden aumentar los casos de neumonía con algunas posibles lluvias que se puedan estar generando desde el centro Jumbo les habló Agustín Moreira muy buenos días mucho gusto de saludarlo continuando con más informaciones este fin de año hay que continuar con las medidas para prevenir el COVID-19 y así evitar también actividades masivas recomienda la diputada y médico Melba Martínez la especialista en temas de salud Melba Martínez brindó una serie de recomendaciones para este fin de año y evitar el contagio del COVID quien agrega que lo mejor es celebrar en familia que nos sigamos cuidando que esta navidad este fin de año la pasemos en familia porque la pandemia no ha terminado hemos encontrado nuevamente rebrote en algunos departamentos y si esta fiesta que se nos avecina se convierte en aglutinación de la gente en fiestas y actividades pues entonces esto va a significar que estos brotes pues la pandemia vuelva nuevamente a tomar altos niveles entonces yo le pido a toda la población que sigan tomando las medidas de protección el lavado de las manos el uso de la mascarilla usar siempre el alcohol y siempre mantenerse pues a distancia y como les decía pues mantenerse más bien en familia no salir donde hay muchas aglomeraciones porque esto nos va a traer pues nuevamente rebrote de la pandemia ustedes saben que más bien para este día pues las tiendas las restaurantes los lugares donde hay fiestas también están promoviendo haciendo promociones y cosas pues para llamar la atención de la gente porque ellos quieren en este mes recuperar recuperarse pues los meses que no han podido vender sin embargo pues hay que estar aquí debería estar las autoridades del Ministerio de Salud supervisando para que se estén cumpliendo pues las medidas que tienen que ser estar permanentes no solo ir a buscar al niño que no asistió a la vacuna o a la mujer que no llegó al control sino que el MICE tiene que estar también abocado para hacer conciencia y también para que todos los establecimientos pues cumplan con los requisitos porque recuerden que ellos también tienen una licencia la cual puede ser suspendida si hubieran incumplimiento y a través pues de las mismas autoridades correspondientes también instó a los padres de familia a tener precaución para evitar quemaduras sobre todo los niños que son los que tienen más riesgo porque ellos no tienen la conciencia del peligro que esto significa y una quemadura pues para toda su vida una quemadura es una marca para toda la vida pues entonces los padres somos los responsables pues si hay que cuidar a los niños que no anden con el uso de pólvora y si lo van a hacer pues debe ser bajo la supervisión de mayores y si le van a facilitar porque sean aquellos que son menos que sean pues inofensivos pues vamos a buscar otras que sean tienen mayor riesgo pues de otras explosiones más grandes puede ser candelita romana bombita y cositas que no le lleven a peligro pero sobre todo la supervisión de los padres con los menores para evitar estas quemaduras porque son muy dolorosas y le dejan la marca para siempre Noticias 12 Darlene Tellez El diplomático Edgar Parrales afirma que ya hay un acercamiento de parte de la oposición nicaragüense con miembros de Biden sobre la situación del país Darlene Tellez nos continúa informando En el mes de enero está previsto que John Biden asuma la presidencia de los Estados Unidos El diplomático Edgar Parrales afirma que la oposición está en comunicación y entendimiento con la gente de Biden Ya la oposición Ya la oposición está en comunicación con la gente del señor Biden Ya hay contactos Ya hay entendimiento y definitivamente que esta política va a continuar Tenemos que ver que no puede el gobierno norteamericano seguir permitiendo observando o observando simplemente que en Nicaragua se estén violando los derechos más fundamentales porque eso sería actuar contra su propia esencia de república sería luchar contra la propia concepción del surgimiento de los estados norteamericanos que se fundamentan precisamente en los valores que a los nicaragüenses nos está no solamente queriendo digamos quitar sino que de hecho nos lo está quitando y nos lo está pisoteando Parrales afirma que Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos ha sido muy claro y que continuará con la misma política de sanciones al gobierno de Ortega Mientras estos sigan actuando de la manera como han estado haciendo con el pueblo de Nicaragua es decir mientras estos sigan reprimiendo y violando todo tipo de derechos y de leyes en Nicaragua el gobierno norteamericano ya sea Trump ya sea Biden ya sea quienquiera que sea va a seguir con esa política de sancionar a este gobierno incrementando las sanciones y a la vez extendiéndola a más personas de la administración pública de de los Ortega Murillo ¿Esto por qué? Porque la política norteamericana a este respecto no es una política de gobierno es una política de Estado que se fundamenta en principios que se fundamenta en valores que precisamente son los que están a la base de la existencia de la de la República o del Estado norteamericano que es un Estado que nació bajo la lucha de las libertades bajo la lucha de la justicia bajo la lucha de la democracia y eso es lo que ellos quieren para Nicaragua Noticias 12 Darlin Tellez Gracias Darlin por tu reporte Continuando con más noticia ante la falta de cumplimiento de las prestaciones sociales obreros de la construcción emplazarán al Mitrat para que resuelvan dicha situación dijo el sindiscalista Nilo Salazar Pero este año ha sido mucho mayor porque por ejemplo hay trabajadores que trabajan en el hospital de León que la mayoría de ellos son subcontratados en ese lugar y en ese lugar por ejemplo si les quieren pagar el aguinaldo se los quieren pagar solo en base al salario básico y no en base al salario por producción violentando el convenio colectivo de la construcción que dice que el aguinaldo se debe pagar en base al básico la producción y las horas extras también este problema se da con se permite el abuso de parte de la autoridad del Ministerio del Trabajo ¿por qué? porque el Ministerio del Trabajo debiera demandar a cumplir con lo que manda el código del trabajo y lo que manda el convenio colectivo y están abusando totalmente en contra de los trabajadores otro caso que nosotros vemos es que si van a liquidar a alguien ahí le quieren pagar su bonificación y sus vacaciones en base solo al salario básico o sea como quien dice le están arrebatando totalmente sus derechos a sus prestaciones sociales a los trabajadores a los que les logran a pagar es lo más mínimo y en eso el Ministerio del Trabajo es ciego y no mira lo que está sucediendo ni hay una autoridad que diga las cosas deben de ser así si nos trasladamos por ejemplo al hospital de Ocotal hay 192 180 trabajadores ahí que están prácticamente bajo el sistema de subcontratación y lo más interesante es que están bajo el sistema de subcontratación pero los subcontratistas que funcionan ahí no tienen ni número de seguro ni número de RU ni ningún aspecto legal que cumpla todos estos subcontratistas le están diciendo a los trabajadores que no les van a pagar su aguinaldo a estos 180 trabajadores que tienen de trabajar 9 meses 8 meses 10 meses 11 meses y trabajar en ese proyecto y lo más interesante es cómo se une la empresa el sindicato que existe y la construcción la contraparte digamos de nosotros y la empresa y el ministerio del trabajo y se unen todito y todos los subcontratistas para decirle a los trabajadores ustedes no tienen derecho a ese 13º mes o aguinaldo o sea una absoluta este conjunto actuando violando los derechos de los trabajadores porque continuando con más informaciones en el plano internacional Panamá reporta colapso en su sistema de salud tras un rebrote de coronavirus Otra jornada de trabajo para Juan Carlos y Yushara a bordo de la ambulancia Estos paramédicos recorren las calles de Ciudad de Panamá acudiendo al llamado de pacientes con COVID-19 en medio de un rebrote de la pandemia que ha colapsado al sistema de salud Panamá vive los momentos más críticos de la crisis sanitaria con más de 1.430 personas hospitalizadas por COVID-19 de las cuales 185 están en unidades de cuidados intensivos según datos oficiales Con 4.200.000 habitantes Panamá presenta el mayor número de contagios por la pandemia de todo Centroamérica con cerca de 200.000 casos acumulados y más de 3.300 muertos En marzo se secretó acá en Panamá entonces hay que tener en cuenta ya el tiempo que tenemos en esto ya el personal está cansado las personas por ejemplo en casa pues no están tomando las medidas son tantas cosas que tú dices oye hasta cuándo la gente no toma las medidas El país reabrió sus fronteras a mediados de octubre y empezó a reactivar sus actividades económicas Según cifras del gobierno Panamá tiene 16 médicos y 14 enfermeros por cada 10.000 habitantes una cifra que la OMS considera adecuada para garantizar el servicio de salud Pero algunas asociaciones médicas han pedido al gobierno regresar a las medidas de confinamiento total anteriores a la reapertura económica En este momento debido al repunte que se ha sucedido los traslados y los movimientos de pacientes así como las atenciones en sus casas nos ha aumentado considerablemente Es un poco más alto inclusive que cuando inició el cuadro por allá por marzo abril El aumento de casos por la pandemia ha terminado por agotar al personal sanitario que ha tenido que doblar turnos de hasta 16 horas entre traslados y extenuantes horas de espera en los hospitales Hay también Hay un desgaste del personal obviamente pasamos el mayor tiempo del turno en la calle haciendo cualquier tipo de traslado ya sea atenciones el tiempo de espera en los hospitales esperando que nos reciban el paciente todo ha aumentado con el equipo puesto el cansancio en los últimos días Los trabajadores de salud no esconden su frustración cuando ven que la gente organiza fiestas y aglomeraciones incluso sin medidas de protección pero aseguran que siguen comprometidos con realizar su labor Los republicanos Vladimir Putin y Manuel López Obrador reconocieron y saludaron al demócrata Joe Biden Tras la ratificación del triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales estadounidenses el líder de la mayoría republicana del senado Mitch McConnell extendió una felicitación al demócrata y a su vicepresidenta Kamala Harris Muchos millones de nosotros habíamos esperado que la elección presidencial arrojara un resultado diferente pero nuestro sistema de gobierno tiene los procesos para determinar quién tomará juramento el 20 de enero el colegio electoral ha hablado Hasta ahora solo un puñado de republicanos se habían alejado de la postura del presidente Donald Trump que no reconoce la derrota y ha iniciado una serie de demandas judiciales para impugnar los resultados sin éxito Por su parte el presidente ruso Vladimir Putin le deseó éxito a Biden el martes y se dijo dispuesto a trabajar con él pese a las deterioradas relaciones bilaterales Como presidente electo Biden prometió firmeza frente a Rusia acusada de injerencia en el sistema electoral estadounidense para favorecer en 2016 la elección de Trump En México el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó al demócrata por su triunfo en una carta en la que pide colaborar en materia migratoria y respeto a la soberanía mutua Tenemos la certeza de que con usted en la presidencia de Estados Unidos será posible seguir aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra constitución Tanto Putin como López Obrador quien tiene una estrecha relación con el actual presidente estadounidense se contaban entre los pocos dirigentes del mundo que aún no habían felicitado a Biden Su argumento era que el triunfo del demócrata debía ser ratificado por el colegio electoral lo que ocurrió el lunes En tanto el presidente de Brasil Jair Bolsonaro se convirtió en el último mandatario del G20 en reconocer la victoria del demócrata En una nota de la cancillería escribió que está listo para trabajar con Biden y que espera dar continuidad a la construcción de una alianza económico-comercial y en defensa de la soberanía Regresando a noticias nacionales para que haya democracia en el país es necesario que haya justicia imparcial dijo el sociólogo Ray Tijuárez La justicia no puede responder a los intereses de grupos económicos o a los intereses de partidos políticos Tradicionalmente hemos visto como el aparato de justicia ha sido utilizado como un instrumento de represión o como una forma de negociación de quienes aspiran al poder Esto genera descomposición social genera corrupción y genera impunidad Si queremos construir una sociedad democrática entonces debemos de despartidarizar la justicia Esto significa que debe de responder al derecho a lo que está establecido en la constitución y en las leyes lo cual no ha sido hasta el día de hoy Hemos visto un aparato de justicia que es utilizado para castigar a quienes no están de acuerdo con el gobierno o por otro lado como botín de parte de la oposición aspirando a tener cargos ya sea en cualquiera de los niveles del aparato de justicia Si queremos verdaderamente buscar una salida a la crisis sociopolítica en Nicaragua debemos de construir una justicia que responda a la constitución a las leyes y sobre todo a los grupos más vulnerables lo cual posibilitaría entonces un desarrollo sostenible y haría una competencia económica y una competencia política más leal y más ajustada a la realidad del desarrollo que necesita Nicaragua ¿Y qué es lo que se debería de hacer? ¿Qué recomendaciones o de tal? Bueno actualmente estamos en un proceso de búsqueda de salida a la crisis y el aparato de justicia está siendo utilizado como un instrumento de represión desde el gobierno se debería de obtener de seguir utilizando el aparato de represión para castigar a los grupos económicos o para beneficiar a grupos económicos afines y también desde parte de la oposición debería desistir de solicitar cargos en el aparato de justicia como parte de la negociación la justicia no debe ser negociada la justicia debe ser imparcial al ser imparcial va a contribuir a la salida de la crisis si la justicia y el aparato de justicia en Nicaragua sigue siendo utilizado como un instrumento de negociación como un instrumento de represión vamos a profundizar la crisis vamos a autocalizar el desarrollo el progreso económico y vamos a autocalizar el desarrollo humano sostenible entonces en un futuro a mediano plazo las elecciones de los magistrados las elecciones de las autoridades a todos los niveles del aparato de justicia deben de hacerse sobre la base de la calidad de esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones correspondientes para este mediodía pero los estamos invitando a estar pendientes de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde estuvo con ustedes Gabriela Solorzano gracias